Desafiamos una de las rutas más peligrosas de Colombia en un carro eléctrico de ciudad. ¿Será que lo lograremos? La misión fue conducir este vehículo desde Bogotá hasta la ciudad de Cali. Más de 450 kilómetros con una gran montaña. Era una tarea difícil pero la queríamos hacer, así que tomamos el primer vuelo hacia la capital de Colombia. Recogimos el carro en la sala Uteco de Vehículos Eléctricos en Bogotá. Este es un Jack 100% eléctrico conocido como el Tiburón. Seguramente es por su característico diseño y porque es rápido y silencioso. No necesitas la llave en la mano para ingresar. En su interior tenemos bastante lujo y confort, incluyendo plásticos blandos y cuero. Además tenemos un volante cubierto en cuero con mandos, incluyendo la velocidad crucero. Su pantalla central es bastante grande, donde podremos configurar diferentes opciones del vehículo, además de su aire acondicionado. Y en la parte baja de la consola central tenemos el selector de marchas y el encendido por botón. Su clúster de instrumentos es digital, sus asientos son tipo cubo y su techo es panorámico. Cuenta con carga rápida y su autonomía es de 402 kilómetros. Su motor es eléctrico y es capaz de desarrollar hasta 190 caballos de fuerza y 340 Nm de torque. Y gracias a su comodidad es un vehículo para ciudad con una que otra escapadita en carretera. Y como pueden ver la sala de Uteco aquí en Bogotá es bastante grande y tienen bastantes vehículos, incluyendo los que le hicimos aquí al review. Aquí se los estoy dejando en pantalla el E10X y el E40X. Bueno, primeras impresiones en el carro, ya acabamos de montarnos, ya está prendido, obviamente no suena a nada, solamente el aire acondicionado porque está haciendo calor en Bogotá. Vamos a buscar algo para comprar, para comer, porque es que estamos ahí ya con hambrecita. Vamos a arrancar. Acabamos de pasar el primer peaje saliendo de la ciudad de Bogotá y ya pues estamos entrando a carretera. Hace ratico ya salimos a carretera, pero pues ya aquí ya estamos viendo como el cambio saliendo de la gran ciudad y ahora sí ya arrancando. Vamos en este momento en 87%. Tenemos una ruta trazada con alrededor de 5 estaciones de carga. Esperamos no tenerlas que usar todas, pero pues tenemos ahí como la ruta para que tengamos ahí pendiente en caso de que las necesitemos. Así que así vamos. Ya amaneció, acabamos de pasar Tolemaida. Ha sido un viaje bastante interesante. Regeneración de batería muy bueno. En este momento vamos al 90%. Ya entramos a Ibagué y estamos aquí buscando la estación de carga porque ya tenemos 65%. Hubo mucho plano, así que yo creo que aquí ya estamos llegando. Estamos aquí en el centro comercial Mercacentro de Ibagué, que va a ser nuestra primera parada. Vamos a ver qué tal. Y a diferencia de las electrolineras que vimos en Bogotá, esta es una muy importante porque del trayecto Bogotá-Hali, aquí en Mercacentro encontramos este punto de esencia que es completamente gratis. Podemos cargar el vehículo y además es carga rápida, entonces nos vamos a tener que esperar un montón de tiempo cargando, más o menos que unos 30 minutos a 40 hasta que lleguemos al 100%. Igual ahorita les vamos a mostrar, pero aquí vamos, vamos súper bien. Miren esta aplicación que tenemos en el celular, que es EPSI, la abreviación IBI. Ustedes aquí podrán encontrar diferentes puntos de carga en todo Colombia. Específicamente aquí estamos en Ibagué y esta es una carga rápida. Miren que se identifica porque tiene tres rayitos. Por acá tenemos también cerca otra estación de carga, pero solamente tiene un rayo. Ahí estaríamos demorándonos mucho más en cargar el vehículo. Es una aplicación totalmente gratis y además es nacional. Ustedes pueden ubicar todos los puntos de carga. Bueno, volvimos a arrancar. Ya vamos ahora sí para Cali. Vamos a ver en dónde tenemos que parar, pero arrancamos con 89%. Cargamos alrededor de 17% ahí en la parada que hicimos. Y ahora sí, vamos para Cali. Acabamos de pasar Cajamarca y ahora sí, vamos a comenzar nuestro tramo más difícil de toda la ruta. Debido a que aquí es donde vamos a comenzar a consumir más batería. Es subida, vamos a tener que acelerar obviamente. Así que comenzamos con 71%, 285 kilómetros de autonomía. Y cuando terminemos el tramo hasta el alto de la línea, sabremos cuánto nos hemos gastado. Y ahí para abajo ya recarga. Entonces, vamos a esto. Estar muy pendiente de las tractomulas que se abren demasiado para puertas de las curvas. Entonces, aquí es un poquito difícil. Sin embargo, ya estamos llegando al alto de la línea. Ya vamos con 54%. Nos hemos consumido subiendo aquí el alto de la línea. Pero pues aún no llegamos. Entonces ya vamos a detenernos en el espacio. Bueno, ya acabamos de llegar al alto de la línea en el carro. 100% eléctrico. Tenemos 51% de batería. Sin embargo, de aquí en adelante ya es bajada. Y luego ya llega Armenia. Y luego sí, de derecho hasta Cali, full recta. Aprovecho este espacio para contarles que si ustedes quieren conocer este vehículo o adquirirlo, lo pueden hacer en Jardín Plaza en Cali. O también en los números que les estoy dejando aquí en pantalla. En este momento vamos descendiendo y utilizando mínimamente el freno debido a que vamos con el proceso de regeneración de energía. Ahí utilicen muy poco el freno. Y esto ayuda a que tengamos más autonomía en el vehículo. Es decir, por ejemplo, ya recuperamos 8%. Íbamos bajando en 50%. Ya tenemos 58%. En la bajada recuperamos hasta 65% de batería. Así que no nos detuvimos hasta Tuluá. Miss Brothers, actualización. Estamos por acá en el parador rojo. Muchos de ustedes lo conocen. Es casi llegando a Tuluá. Y el carro lleva 50%. Pero vean lo que hicimos. Conectamos el cargador que es a 110%. Aquí aún toma corriente. Que hay acá en el parador rojo. Mírenlo, ahí está. Y está cargando allá adentro. Y arrancamos de nuevo. Ahora sí, directo para Cali. Y miren, alcanzamos a coger 4% mientras almorzábamos. Así que aquí vamos otra vez con 54%. 217 kilómetros de autonomía. Derecho hasta Cali. Vamos a ver cómo nos va. Hemos llegado a la ciudad de Cali. Por fin llegamos después de muchísimas horas. Es espectacular todo lo vivido en este vehículo. De verdad, pensé que podría ser imposible viajar por Colombia en un vehículo eléctrico. Pero con este Jack EJ7 lo logramos. Y si usted está pensando en adquirir un vehículo como este. De verdad que no le queden dudas de que puede viajar desde Bogotá hasta Cali. Se lo comprobamos. No sé otras rutas por Colombia. Probablemente las vayamos a hacer más adelante. Pero en este, esta ruta que acabamos de vivir, espectacular. Así que nos vemos en un próximo video.